salir de la base, eso es importante. Es defensivo a media. Pues vamos a ver. No, no, esto no es liguilla, señores, esto es eliminatorio. El que gane pasa a cuartos, el que no, ¿pasa a cuartos o ya estamos en cuartos? No, pasa a cuartos. Pasa a cuartos y el que no gane pues queda eliminado. Arriba tenemos a Altunes de rojo, con Navasidas, abajo Deli. Deli, oh, qué mal, han salido el lugar sagrado, ¿no te parece? Sí, bueno. A ver, lo suyo es que tome esto todo y este lo reserve, ¿no? El último lo reserve que está en su base y se senten a tomar los de arriba. Vamos a ver la base de qué es lo que hace, si va a ser segundos de ser rápido o sin con el militar o va a añadir algunos jinetes. Vamos a ver lo que hace aquí va el túnel o cuál es la estrategia del jugador. Vamos a poner los aldeanos por cada recurso. Aquí cada uno hace la build normal, ¿no? La típica build de Deli es tomar 50 de madera para hacerlo con la mezquita, la casa del molino y el minero y luego ya tomar al maderero cuando tome otras 50 de madera. Y por parte de Bantune, pues prácticamente que no tiene mucha ciencia, ¿no? Es un 7-3, 7 en comida, 3 en oro. Y va a ser la casa de sabiduría ahora, con el que va a salir del centro urbano. Va justito, pero creo que el timing le sale bien. Y la exploración, vamos a ver qué tal. La exploración normal. Uno por su lado y el otro por el lado. Por el otro lado, así que prácticamente no hay muchos cambios. Lo que pasa es que aquí Bantune ha pillado más ovejas, por alguna razón que desconozco. ¿O fue que Ducifra volvió a la base rápido? Vale, al 100%, perdona, que estaba tocando unos ajustes a la militar. ¿Para usted en el juego? No, no, no. En ningún momento a la militar. Bueno, va a intentar, claro. Digamos que no puede... Digamos que siempre va a parecer este un encuentro ventajoso para Deli. Porque los abasidas no pueden desplegar su verdadera fuerza, que es hacer un segundo centro urbano. Si hace un segundo centro urbano le da mucho tiempo para que Deli creen un ejército poderoso en feudal, tomen los lugares sagrados. Entonces se ve, digamos que obligado a jugar a contrapié los abasidas. Solo va a tener un centro urbano, no va a aprovechar tanto el bonus del descuento de los aldeanos. Y bueno, pues vamos a ver. No, va a hacerse un txera, evidente. ¿Va a hacerse un txera? Sí, lo que pasa es que tiene ese minero raro hizo ahí. O sea, lo hace para ahorrarse las 50 de maneras. Sí, pero eso a corto plazo funciona, pero para la vida que tiene que recoger no sé yo si es tan rentable eso. Yo diría que si es para meter las pilleras en una torre, sí es rentable. Pero si es para recoger 350 de piedra, puede no serlo. No sé yo, no sé yo. Habría que verse en los cálculos, la verdad. Pero yo creo que no es tan rentable. Es decir, tampoco que sea tan horrible. Pero bueno, igual va a hacerse segundo txera, evidente. Va a jugar a macro. Lucy simplemente tiene que tomar lo que viene siendo todos los lugares de arroz que pueda y más. El tema es que, bueno, los dos están teniendo un buen timing. En general, yo creo que va al túnel directamente. Yo creo que va al túnel... A ver, ¿dónde está lo de los alimentos frescos? ¿Cuánto cuesta? 75 de oro, que es los gustos que puede gastar. Yo creo que lo que va a hacer es eso. Segundo txera, súper rápido los siervos, yo diría. Y listo. Buen sitio. Lo bueno, aquí lo malo de este mapa es que solo hay un oro. Pero bueno, a ninguna de estas dos civilizaciones le perjudica demasiado. Ninguna de las dos civilizaciones depende del oro. Luciferón, al final el oro lo va a tomar de los lugares sagrados. Y, bueno, y Valtune necesita el oro para hacer esas tres investigaciones importantes en feudal. Y poco más. Ojo que se les queda... No mueven... No está moviendo su ejército ahora, Valtune. Oye, 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 oye. Oye, aquí... Aquí hay peleilla, ¿eh? Hay peleilla. Relájense, ¿eh, mi chau? Ojo, ojo. ¿Pelea de qué? Entre... Entre... Sí, de Lucy Lover, dice uno. Otro se mete con otro. Aquí baja en el volumen, ¿eh? Si no, viene aquí el mazo de la justicia. Pla. Y toma decisión. Bueno, pone el modo emote y así... Nah, que se maten ahí. Bueno, lo que vamos, ¿no? Luciferón va a ser... No va a ser el Gassi, sino va a ser la arquería, porque tiene la militar y prefiere ir directamente a arquería que iba a intentar... Hombre, es que sabiendo que el otro ya tiene dos lanceros, pues quizás no sea lo mejor... Sacar el Gassi... A ver si le va a acercar los siervos aquí a Valtune. Le está haciendo un favor, ¿sí? Que va a ser Gassi eventualmente, ¿no? Pero quizás lo mejor sea sacar primero los arqueros para defenderse de este mini ejército. Y luego ya puede sacar... Mira, ya está el Stable. Está haciendo el Stable primero, es decir... Tiene ya la herrería. ¿Podría haber hecho doble herrería? Sí, también, pero... Está haciendo la herrería, lo estándar. La resistencia a distancia es la primera mejora que hace. Es la normal. Y aquí parece que Valtune dice... Me da igual que tome los lugares sagrados, yo voy a tomar mi base, voy a hacer mi eco ahí. Y yo hago mi juego de macro, que es el juego que yo sé hacer. La otra cosa no sé hacer. Yo solo sé mi juego de macro tranquilo ahí, con la base... Es que es lo que creo que a la base... La base sí que puede entretener un poco tomando los lugares sagrados. Pero bueno. Y ese ejército militar creo que lo voy a emplear para... Para entretener un poquito a Lucy, ¿no? Para que no tome los lugares sagrados tan rápido. La verdad es que el spawn, como dices tú, no es el mejor, pero bueno. Cerrando la base, Valtune está demasiado conservador, me parece a mí. Demasiado conservador. O sea, es una partida contra Deli, tío. Que Deli va a ir a por los lugares sagrados. Deli no suele ir a molestar a tu base. Bueno, hace bien, pero no lo sé. Bueno, ya salen los primeros seduitos. ¿Cuánto queda para que investigue el señor Lucifrón la tecnología? 15 segundos. Sí, sí. Prácticamente ya está a punto de poder tomar los lugares sagrados sin ningún tipo de problema. Quizás quiere ir a los save, ¿no? ¿Quiere ir a mandar un par de arqueros ahí a tomar este lugar sagrado? ¿Va a tomar este? Este es un poco arricado el que va a tomar. La verdad es que es un poco arricado aquí. Y va a ir... No creo que ese mojero vaya a poder tomar ese lugar sagrado. Creo que se le ha ido a Lucy. Y viene con un jinete y se lo va a cancelar el jinete también. Tiene que... Cuidado, ¿eh? Cuidado, aquí se va para atrás. Creo que aquí Lucy se la fue demasiado. Entre más entretiene, mejor para el Abasida. Totalmente. Pero bueno, lo va a cumplir, ¿eh? O sea, aquí en el sur lo va a tomar rápido. En el norte está peleando y yo creo que lo va a recuperar enseguida. Tampoco creo que lo vaya a entretener mucho, mucho, mucho tiempo. Preguntan... ¿Cuál es la mejor civilización in late? Habría que verlo. Ay, 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 que un jinete le está haciendo daño aquí a los arqueros de Lucy. Que Lucy está arriesgando aquí a los arqueros por dividir. No tiene lanceros. Necesita lanceros que está haciendo jinetes. Necesita un cuartel sí o sí. Necesita un cuartel Lucifrón. Bueno, de momento con... El permés que los ha dejado demasiado separados. Pero bueno... Me preocupa, sinceramente, ¿eh? Porque creo que le he entretenido lo suficiente. Qué va, hombre, Adri. Estamos en un 8-14. Y ya tiene dos. Va a tener dos. Yo creo que va bien, ¿eh? El tema es que Hillandale aquí va a ser difícil aquí hacerle algo de daño. Y en las ovejas, él tiene tiempo en la basita para hacer un contraataque. Pero yo creo... Y tenemos alimentos frescos. Yo tengo... Yo te hebo un poco, ¿eh? Quizás estoy un poco cagado, pero yo te hebo un poco. Yo creo que no necesita hacerle daño siempre. Si toma los tres lugares sagrados, ya... Va a enventajar lo que sea. Aquí no lo va a tomar los tres. No va a tener... No va a tener esa capacidad. Hay uno que está desprotegido. Claro. Lo que yo haría sería el de abajo cerrarlo. Con una empalizada. No cuesta demasiado. Y luego tener el ejército entre los dos de arriba. Y para responder al Ima Buname... Japoneses e ingleses tienen buen legames. No sé. Habría que verlo en detalle. Es complicado murallar este lugar sagrado. No es tan fácil. Está un poco campo abierto. No está pegado a árboles. Un par de empalizadas. O sea, no es fácil, pero tampoco es lo más difícil, ¿no? No lo digo que sea difícil, pero gasta madera. Bueno, igual va a tomar este lugar sagrado. Vale. Ya tiene lo de los tres. Va a perder uno, pero más o menos el oro lo estará recogiendo. Y creo que quizás la intención de Lucy es avanzar de daño. Ojo, lo ha salvado, ¿eh? Lo ha salvado. Está peleando. No, lo ha llegado a perder. Y va a ganar la batalla. Esto es muy importante, ¿eh? Esta batalla. A tiempo totalmente aquí. Prácticamente lo salvó. Y tienen los tres increíbles, ¿eh? Los Gassi llegaron a tiempo. Corrieron como si tuvieran gasolina en el culo. Y lo ha conseguido, ¿eh? Han conseguido... Y está ralentizando. El propio esprador está ralentizando los jinetes. Porque los Gassi son más rápidos. Porque el esprador está ralentizando al jinete en la velocidad. Así que los Gassi están pegando duro ahí. Ojo, estoy lucifrón. ¿Pero has visto la economía de lucifrón? ¿Qué va a pasar a tercera? Sí, sí, no. Ha querido hacer unas cuantas unidades y avanza tercera. Esa es la intención de Lucy. Quiere hacer un timing en tercera. Quizás quiere ir simplemente a lo que viene siendo típicos castillos, ¿no? En los lugares sagrados. Para, de alguna forma... Es que aquí los castillos salen muy bien, ¿eh? Porque te protegen... Te protege la posición. Te protege un montón de recursos que hay en el centro del mapa. Madera, oro... Está muy bien. Y creo que el fallo de Valtune ha sido... Ese que ha sido excesivamente defensivo. Muchas empalizadas. Está produciendo mucho ejército, pero no lo está sacando. Aquí... No, y ahora no. Ahora no lo saca, ¿no? Sí, tenía un buen ejército, pero... Pero al final no lo compitió mucho. Y va a intentar quizás Valtune avanzar, pero... Lucifer está pokeando, creo yo, ¿eh? Está haciendo un amago como que va a atacarle, pero... Realmente Luciferón está ganando tiempo y en tres segundos está en tercera edad. Sí, además que la base ya tarda, Lucifer, en avanzar, ¿eh? No es tan rápido, no tiempo puede construir. Con otra civilización dice... ¡Ostras! Que el rival se me ha adelantado. Venga, voy a poner 20 aldeanos a construir rápido el edificio instintivo. Con la base ya no puedes hacer eso. Siempre tardas un minuto y medio. Valtune quiere asegurar, quiere amurallar. Aquí el timing, creo que Luciferón es la clave, ¿no? Aquí está haciendo las mejoras respectivas. Quiere que siga haciendo mejoras, Lucifer. Y va a intentar... Bueno, Valtune aguantar, porque Valtune necesita avanzar de edad. Yo creo que desde que mejore lo... Bueno, va a ser caballería pesada. Y de que mejore... Bueno, es que si Valtune intenta avanzar es un problema también, porque prácticamente es que no tiene tiempo. Bueno, aquí quizás puede intentar avanzar así. El problema es que solo tiene arqueros. O sea, no ha hecho lanceros. Está muy desbalanceado el ejército de Valtune. Sí, aquí los arqueros son buenos defensivamente. Pero se va a meter con los Gassi sin nada más. Creo que tiene que esperar a un caballi más. A punto de perder el sur. Por cierto, Lu, tomando las reliquias, ya van... Ha tomado una, dos más están de camino a base. Lucifer sabe que un timing es la clave. Es un timing push aquí. Va a ser más caballeros. No tiene prácticamente lanceros. No sé dónde están los lanceros, pero prácticamente no tiene. Y va a intentar hacerse daño con los caballeros. Es la clave aquí. Y creo que Valtune puede sufrir bastante aquí. Esos caballeros tienen el más uno de flechas. Y bueno, la edad es que están ahí molestando bastante. Bueno, solo queda un caballero, pero... Pero también hay que tener en cuenta otra cosa. Y le está dando gaña a los aldeanos, ¿no? Y está intentando reducir la brecha dentro de aldeanos. Es importantísimo. Estas son las mejoras respectivas. Aquí necesita mandar más unidades, ¿no? Aquí el tema es que Valtune no pudo avanzar de edad. Ojito. No pudo avanzar de edad porque tenía que hacer unidades para defender. Y es lo que Lucifron le está provocando. Lo bueno es que consiguió neutralizar el lugar sagrado, pero ya está. Y bueno, que poco se habla, pero que en cuatro minutos, si Lucis tiene castillos, va a poder utilizarlo como centro urbano. 14 unidades económicas ha matado a Lucifron. Necesita Lucifron maser un poquito, creo yo. Necesita maser un poquito y volver a la carga. Vale, consigue cerrar el hueco Valtune. Lo hace bien. Pero bueno, cuestión de... Y fijaos, fíjate todas las mejoras económicas que van a entrar, si todo da bien, en unos minutos por parte de Lucifron. Ya no es que vaya a estar en terceras, es que va a estar... Lucifron necesita volver incluso a intentar recuperar los lugares sagrados, ¿no? Intentar buscar situaciones. Bueno, está tomando todas las reliquias, eso es muy bueno. Puede tomar cinco reliquias, Lucy. Puede tomar cinco reliquias. Ah, y aquí llega un par de segundos tarde el caballero para impedir que tome Valtune el lugar sagrado, pero lo va a... Va a volver a tomar el lugar sagrado Lucifron por este monje, creo yo. Bueno, toma las reliquias al menos, ¿no? Gana esa ventaja, tiene las mejoras de tercera, y tiene las de segunda, va a tener las de tercera, y Lucy... Pues yo creo que tiene Lucy que pensar en hacer castillos ya. En tomar el mapa, hacer castillitos... Yo creo que tiene que pensar en pillar piedra ya, ¿no? ¿Tú crees? O quizá un poco pronto. Yo creo que debería, por lo menos uno, para... O dos, sí, para alcanzar. Es que está por debajo. A pesar de que ha matado 20 aldeanos casi, 15, todavía está por debajo en economía, y si construye un par de castillos, te aseguras, control de mapa, control del lugar sagrado, y producción de aldeanos. Quizás se arrelentizar un poquito la partida, pero la estaría asegurando, ¿no? ¿No crees? Porque la otra opción es seguir cuidando muchos soldados, intentar hacer un push, que normalmente gana. O le falta todavía mejorar a los arqueros. Ah, le falta todavía la mejora. Falta tiempo, ¿no? Está con el tiempo ahí. Yo creo que él tiene que buscar, empezar a tomar piedra ya, y empezar a pensar en que no se mueva ahí, porque van a empezar a ser súper... Muchos arqueros... En la basita, va a ser a la económica y va a ser lo de arco compuesto, probablemente. Y tiene tres empalizadas, ha hecho en el otro lado. Se nota que está preocupado. Y bueno, se empaliza también Lucy, por lo que ve. Bueno, la verdad es que la tecnología con puertos de la casa de saldría va a ser muy buena, que hacía. Pero hacía ataques del más 33% de las mejores tecnologías militares del juego. Lucy cerrando ya... Bueno, Lucy sabe que ya tiene que empezar a tomar piedra, creo que va a tener que tomar a ser un castillo. Yo lo haría arriba, sinceramente, entre los dos lugares sagrados, o quizás que tome un lugar sagrado suficiente, porque el otro estaría medio protegido ya. Y ojito, la internada que va a hacer Lucy. Sí, está internada, puede ser clave, igual. Lucy tiene muchísimo ejército, va a avanzar, tiene torres con aspilleras, ¿cuántas torres con aspilleras tiene? Mira qué barbaridad esto. Se ha pasado, se ha pasado ahí. Va mejora de arqueros en 3 segundos, 2, 1, a ver, esos arqueros que se convierten en arqueros de tercera, ya, y ojito, ¿eh? Y se va a meter, le da igual a las aspilleras, se la pela. Además, el timing es justo cuando han avanzado a tercera edad a Valtune y están mejorando las unidades. Tiene que ser la mejora de Valtune, no está siendo las mejoras militares y se está pegando con las unidades militares y Lucy se lo va a cargar, da igual las torres que haya, los caballeros tanquean la de Dios y se lo está comiendo aquí a Valtune y a Lucifer los timings importantes, la micro y los timings son muy importantes. Contra este jugador le puede ganar y no ha necesitado lugar sagrado, simplemente con un buen timing de ataque gana la partida. Muy bien, muy bien, también me ha gustado la selección de civilizaciones, Daily me parece que en este enfrentamiento tenía las de ganar y bueno, Lucifer lo ha hecho perfecto, ¿no? Esa subida de tercera yo no me había visto venir y ha aprovechado bien porque ya subió a tercera aprovechando el pecado de Valtune que fue esa poca agresividad. Si Valtune hubiese sido más agresivo y hubiese peleado un poquito más los lugares sagrados quizás habría sufrido mucho más Luciferón pero ha estado pasivo y nada, Daily gana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!